La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 El vecino Mira, man Fíjate lo que te voy a decir Ese muchacho te resolvió el medicamento porque tú se lo pediste Te dije que no quiero nada de los negros eso No quiero nada y si la vida de mi hija depende de la mano del negro ese de que le resuelva el medicamento Se muere, para que tú sepas Se muere Amanda nada Estás volviendo loca Ya lo sabes, no quiero negros en esta casa No los quiero Y ve hablando con tu hijita Que la veo andando mucho con la hermanita del Dante ese No quiero negros en esta casa Voy a bañarme Marlene, tú eres mi mejor amiga y siempre has estado ahí por lo que me ha hecho falta Si te hace falta dinero Si te hace falta dinero yo se lo pido a mi hermano Dante Lo que si no puede pasar es que mi mejor amiga se quede sin ir a la fiesta Yo sé que tú eres incondicional conmigo Así como yo lo soy también contigo ¿Pero qué te pasa? Mi hermanita nero y todavía sigue muy enferma Y mis padres no han podido conseguir la medicina Esas son las pastillas que toma mi hermano Dante, ¿no? Esas mismas son Mi papá le pidió la otra vez que se las resolviera Adriana, ¿en qué estás haciendo? Un momento Adriana, ¿quién te estás llamando? Hermano ¿Tú estás en la casa? Mira, la hermana, la mujer amiguita mía Marlene Está enferma y le hacía falta unos tabletas de las pastillas esas de las que tú tomas Está bien, gracias Ya mi hermano viene para acá con las pastillas Pero Adriana Adriana nada Tu hermana es como si fuera mi hermana y ya tú lo eres Pues puedes creer que no Mi hija no es hermana de ninguna negra ¿Qué te estás diciendo? Mamá nada, ya lo sabes Mamá, ya lo sabes Tranquila Marlene, yo ahorita paso con las pastillas ¿Qué pastillas son esas? Eso no hace falta, mi hermanita Ya las pastillas están aquí ya ¿Qué pastillas? Las pastillas que necesita su hija Mira Amanda, nosotros somos vecinos hace mucho tiempo en el barrio Y yo quería decirle que puede contar con nosotros como si fuéramos familia Para lo que sea Mire Aquí están las pastillas para que se mejore la niña ¿Ok? Las pastillas para curar a mi hermana Voy a costear las pastillas para最近 las pastillas Voy a hacer Una próxima próxima Vhala Baja Center Aquí Lás La postilla Mexican También La postilla Cu워 T Y te dije que voy a llegar Y ahora ponle, 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 ponle No te menciones que nadie sabe tu nombre Con el darnos, untarnos, untarnos, untarnos Ahora otra se fue como el desote No te menciones, no te menciones De todo el modo que sea eterno No escondemos así para no esternos Porque a la soledad le pegamos los cuernos Y vamos a resolverlo Y que se maten Que se maten, que imaginen un debate Que si estamos juntos, que le den el ataque No te menciones, no te menciones No te menciones, no te menciones